Desafortunadamente para esa investigación, pero afortunadamente para nosotros, el cerebro es tremendamente dinámico, es plástico. El cerebro está en evolución permanente. Buenas noches, buenos días. Bienvenidos al programa de ciencia de Televisión Desde Abajo. La sección de ciencia estará compuesta por tres fragmentos. En un primer momento, trabajaremos en forma de entrevista, en forma de presentaciones, una sección dedicada en general a las ciencias naturales. Las ciencias naturales, las ciencias básicas, física, química, geología, matemáticas, biología, en la que encontraremos los temas más apasionantes de la investigación científica de punta, con la ayuda de expertos en la materia de distintas universidades y una segunda sección estará dedicada al ámbito de las ciencias sociales y humanas. Sociología, política, antropología, relaciones internacionales, derecho y demás. Esta división no es tajante. Veremos que en múltiples ocasiones hay cruces, entrelazamientos entre las ciencias naturales y las ciencias sociales y humanas. De hecho, no es la finalidad de esa sección la de continuar con el trabajo que separa, como se ha hecho tradicionalmente en la cultura educativa y en la ciencia, los dos grupos de ciencia, como si unas fueran mejores que otras. Por el contrario, se trata de buscar un diálogo entre ellas, siempre a partir de la presentación, discusión sobre los más directos, los más recientes avances en los temas. Una tercera sección estará dedicada a los campos de interdisciplinariedad, de multi, de transdisciplinariedad, de manera puntual, los estudios sobre complejidad, que es, sin lugar a dudas, una de las formas más apasionantes y más recientes como la ciencia se expresa en el mundo y ante la sociedad. En esta tercera sección, asimismo, trabajaremos temas cruzados como políticas de ciencia y tecnología, las relaciones entre ciencia y sociedad, las implicaciones éticas de la tecnología, consecuencias culturales de los más recientes desarrollos científicos y demás. Esas tres secciones, desde luego, como verán ustedes a continuación, estarán acompañadas de videos, de clips, de fotografías, de manera que se vaya combinando al mismo tiempo una presentación de los temas más interesantes con una apropiación social, una formación educativa en estos campos. Una de las ideas que guía a este programa y que, por lo demás, se inscribe en las otras secciones de televisión desde abajo, es la noción de que necesitamos más y mejor información, más y mejor conocimiento, de manera puntual, más y mejor ciencia, sin lo cual no podremos alcanzar mejores niveles de vida, mejores desarrollos sociales, incluso, desde luego, mejores desarrollos personales. La idea conductora de este programa es que el conocimiento es un bien de todos, pertenece a la humanidad y estamos en la tarea decisiva de combinar los dos elementos fundamentales. Uno, la producción de ciencia y dos, la socialización de la misma, la divulgación de la misma. Ambos planos irán acompañados en la sección en la que, semanalmente, en este mismo horario, esperamos su compañía. Gracias. Porque yo creo que un poco lo que me motiva, desde el principio hasta el fin, en mi concepción de la antropología, no es tanto comprender cómo son las cosas, como decía Marta, sino entender un poco mejor cómo podrían llegar a ser de otra manera. Cómo se puede intervenir en la realidad, importa mucho más que comprender más o menos pasiva y mansamente cómo es que la realidad nos viene dada. Buenos días, buenas noches. Estamos el día de hoy con el profesor Carlos Reynoso. El profesor Reynoso es argentino de nacionalidad, un prestigioso investigador que combina antropología y complejidad. Nos visita en estos días en nuestro país. Carlos, buenos días. Buenos días. Quisiera, para comenzar el diálogo, preguntarte cómo fue tu acceso al mundo de la complejidad dado que no son muchos los antropólogos, tú tienes un trabajo también muy sólido en computación. ¿Cómo fue, primero, inicialmente, tu acercamiento hacia la complejidad y lo que esto ha implicado hasta el momento? Bien, yo comencé trabajando en computación, en realidad. Mi primer empleo, cuando tenía 18 años, involucraba manejar una máquina, una National 32 en su momento, que había que programarla también, para llevar la contabilidad de una empresa que vendía pollos, que era una empresa grande de Buenos Aires. Y después de ahí se destacó lo que yo había hecho, digamos, programando esa computadora rudimentaria, diríamos hoy en día. Y pasé a otras empresas que eran predecesoras de lo que después fueron las consultoras de informática, manejando máquinas muy viejas, ¿no?, de tanto europeas como de la línea de IBM, máquinas grandes en general. Y después pasé a empresas que empezaron a trabajar con redes de PCs, digamos, de computadoras personales, ya en los ochentas. En los noventas entré a Microsoft para hacer de lo que se llamaba Senior Technical Advisor, o sea, consultor en temas complicados de tecnología, ¿no?, para dar conferencias, organizar el discurso de la empresa hacia las universidades y los centros de investigación y cosas por el estilo. Paralelamente desarrollé antropología, estudié desde el 71 hasta el 82 aproximadamente. Pasé por dos dictaduras que hubo más o menos correlativas. Y después, cuando tuve que desarrollar los temas de investigación, se me ocurrió que hubiera sido bueno estudiar el nexo de computación y antropología, o sea, modelos de computación aplicados a la antropología y modelos heterodoxos. La inteligencia artificial fue en un momento, luego la complejidad organizada, modelos sistémicos y cibernéticos, y después, bueno, todo lo que vino de aluvión en los ochenta y noventa. Y entonces, a lo largo de estos años fui desarrollando también un grupo de investigación que se llama Antropocaos, que generalmente son alumnos, hay algunos ahora maestrandos y doctorandos, algunos doctores también, es un grupo de unas treinta, cuarenta personas que se especializan en aplicar modelos de complejidad computacionales a diversos problemas, que pueden ser de medicina, por ejemplo, de epidemiológicos o de nutrición, pueden ser de antropología, como prácticas sociales, o hasta de fútbol, hay un grupo que se especializa en manejar fútbol basado en técnicas de redes sociales, hay de todo. Tú has trabajado, y es un texto muy hermoso, la relación entre una antropología de la música. Exacto, sí, sí. Y la complejidad, ¿podrías, por favor, decirnos algo al respecto? Bueno, yo desarrollé trabajo de campo en diversas ocasiones, mientras era estudiante incluso, hice algunas, podríamos decir, expediciones de recolección de música en África, luego fui a la India e Indonesia, también mientras era estudiante empecé a investigar las bandas de sicuris de la quebrada de Humahuaca en Argentina, y fui sistematizando, digamos, todo aquello que yo encontraba, no solamente generaba un corpus de música para escuchar, sino una analítica que diera cuenta tanto de los casos indonesios como de la quebrada de Humahuaca. Entonces, bueno, ahí surgieron bastantes ideas en cuanto a cuál es la relación entre complejidad y música. También me ocupé de investigar qué pasaba con los generadores, síntesis compleja de música, síntesis algorítmica, y más o menos determinar cuál era el estado de la cuestión. No hice así experiencias de avanzada en ese sentido, pero más o menos tengo claro qué es lo que se puede hacer en materia de complejidad respecto de una problemática musical. Tanto desde el análisis con, por ejemplo, análisis de recurrencia, por ejemplo, gráficos de recurrencia o análisis de fractalidad de la música, como en cuanto a la generación de música mediante diversas algorítmicas, evolucionarias, algoritmo genético, automata celulares, incluso sistemas L, aplicado a desarrollos que ya no son interpretaciones gráficas, sino sonoras. Es muy interesante el tema. Otro de los campos, otro de los libros tuyos, está concentrado en el estudio de la ciudad. Sí, esto está teniendo mucha demanda. El libro que yo tenía sobre ciudad se me agotó, pero básicamente lo escribí hace tres o cuatro años y versas sobre técnicas de complejidad aplicada a problemas urbanos. Por ejemplo, sistemas L aplicados al diseño de edificios y ciudades. Que eso ya hay en algunas avanzadas de software, por ejemplo, City Engine, que empezó siendo un producto de la Universidad de Instituto de Tecnología de Zurich, y ahora es parte de uno de los sistemas de información geográfica más importante. Permite sintetizar ciudades y someterlas a cambio a través de reglas extremadamente simples. Con 50 o 60 reglas pueden sintetizar Nueva York o cosas por el estilo. Y eso ayuda mucho a comprender la lógica de la recursividad, que es algo tan bastardeado en las versiones de divulgación de la complejidad. Y después en el tema de ciudades también, de qué manera se puede llegar a ordenar el tráfico, por ejemplo. Ya hay cosas muy serias hechas con Transims, ya como que hay productos consolidados de modelos basados en agentes o de automatas celulares para estudiar el cambio urbano. Esa clase de modelos. Y esto está teniendo una demanda fundamental. En el libro sirvió como columna vertebral para una especialización en la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires. En el Instituto de Ingeniería Sanitaria dijeron hay que crear, digamos, una especialización en tecnologías urbanas sostenibles. Tanto las tecnologías como el sistema urbano deben ser sostenibles. Entonces, y ahora, bueno, tengo demanda también en Managua. Estamos haciendo un proyecto que hay también universidades europeas involucradas en esto a propósito de Managua y su expansión, sus problemas. Se llama Urban Managua. Y ahí ya está surgiendo un laboratorio de investigación. Lo mismo que el laboratorio que se montó en la Universidad de Caldas en Manizales, aquí en Colombia. Básicamente sugerí cuáles debían ser las máquinas, los sistemas operativos, los programas y todo eso para poner en marcha un laboratorio de estudios territoriales. Quisiera preguntarte cómo ves el desarrollo de complejidad con la experiencia que tienes maravillosa en los distintos países de América Latina. Bueno, está teniendo mucha repercusión esto, sobre todo cursos de posgrado que estamos haciendo ahora. Aquí en Colombia hay algunas, en Chile han habido otras, en Uruguay también, en combinación con neurociencia. Así que veo que está habiendo mucha receptividad y por lo menos se están preguntando si hay que tener o no materias de complejidad asociadas en distintas instituciones. En México ahora cada dos años ya soy como un invitado en agroalimentación, agroalimentación, por ejemplo, en la Universidad de Huatusco, en Veracruz, Universidad de Chapingo también originariamente. Y ahí, bueno, básicamente se están aplicando estas cuestiones a agroalimentación. También hemos hecho experiencias acá mismo hace un par de años, complejidad aplicada a medicina, que fue bastante gente. La cosa está empezando a penetrar y hay un espacio de vacancia muy grande. Ahora ya no es el caso que todo emane de lo que se hace en Estados Unidos. Hay como centros de excelencia en distintas partes del mundo y bien podría haber acá en América Latina un centro, por ejemplo, dedicado a sintaxis espacial, pongamos por caso. Como surgió en Turquía, ¿no? Hay un centro, siempre son pequeños grupos de universidades que dicen, bueno, nos vamos a poner a la cabeza en la aplicación de tal tecnología a tal clase de problemática. Como surgieron redes sociales, por ejemplo, como modelos del lenguaje tal como se hizo en Pompeu Fabra, en Barcelona. Eso se puede replicar en todas partes. Y ahora están surgiendo estos pequeños centros en Indonesia. Incluso es posible que surja alguno por aquí cerca en los próximos meses. Ahondemos en esa idea maravillosa que mencionas. Sí. Es posible, no necesariamente como contraposición, pero como especificidad, pensar entonces en algo así como un estilo de trabajo en complejidad con corte latinoamericano. Sí, básicamente. Porque acá tenemos problemáticas bastante urgentes y siempre, a diferencia de lo que son otros paradigmas o pensamientos complejos que no tienen aplicaciones concretas, ¿no? En disciplinas. O no solo en disciplinas, sino también en sistemas de gestión. Aquí se ha desarrollado, hemos desarrollado modelos de complejidad aplicados, por ejemplo, a políticas públicas o aplicado a gestión hospitalaria y cosas por el estilo. Y en base a estas aplicaciones o problemáticas es muy posible, por ejemplo, la problemática de la territorialidad aquí en Colombia es muy diversa y muy compleja y puede llegar a servir de base como para decir, acá tenemos un objeto de estudio que está reclamando determinadas técnicas y determinados instrumentos de tratamiento. Entonces bien podría llegar a ser que la problemática específica de aquí dé origen, como la problemática de las sociedades complejas en África dé origen a la teoría de las redes sociales, que aquí surja algo parecido. Maravilloso. Pensando hacia futuro, esta serie de posibilidades encuentran un anclaje muy sólido en el plano académico, lo has mencionado muy bien, en el aspecto social desde luego, pero en los países nuestros el tema es inevitable de, por lo menos, ponerlo sobre la mesa. Investigación, complejidad, nuevo pensamiento, innovación y las circunstancias políticas. Y sí, 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 calculo que hay un condicionamiento muy fuerte. De todos modos ahora está surgiendo, yo pensaría, es una oportunidad para ser palanca en la coyuntura. En este momento se está imponiendo, creo yo, que a nivel global, la multiplicación de los posgrados y las especializaciones. Entonces, creo yo, hay una oportunidad muy fuerte como para pensar, ¿y qué tal si hacemos un posgrado, organizamos un posgrado en determinada problemática que no está excesivamente gastada ya en otras partes, que no va a tener una fuerte competencia de instituciones poderosas? Y bueno, algo de eso estamos empezando a discutir. En Universidad Central estamos pensando en un posgrado en innovación, por ejemplo, con un fuerte componente de complejidad. Y bueno, ya es algo, por lo menos estamos discutiendo, está en el tablero. Y en, qué sé yo, en Manizales está la maestría de estudios territoriales, que ya está dando lugar a materias de sintaxis espacial, pongamos por caso. Y se han hecho aquí en Colombia, en algunos cursos que doy, los alumnos tienen que hacer trabajos para probarlos, se han hecho algunos trabajos que son fabulosamente buenos. y aplicados a circunstancias muy concretas, ¿no? A escenarios reales, edificios y ciudades específicos y cosas así. Que yo utilizo, digamos, como un ejemplo para dar cursos en otras partes. Miren lo que han podido hacer los alumnos de un posgrado como este, ¿no? Extraordinario. Sí. Carlos, un millón de gracias. No, por nada. Esperamos tenerte con nosotros en otra ocasión. A ustedes, buenos días, buenas noches. Muy amables. Gracias. 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 Gracias.